La Secretaría de Salud Municipal Marcela Valverde hizo pública las denuncias de varios establecimientos públicos, los cuales han sido estafados por personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por personal de la Secretaría de Salud para ejercer vigilancia y control en estos lugares, para lo cual están solicitando dinero a los propietarios. Bueno, hemos recibido varias denuncias de establecimientos públicos de comidas y de comidas rápidas y también de casas de familia. Donde llegan supuestos funcionarios de la Secretaría de Salud o del Ministerio pidiendo los papeles para verificación de la calidad del establecimiento. Por favor, hay que abstenerse de darles los datos, de darle plata, porque ningún funcionario de aquí, de la Secretaría de Salud, tiene la potestad de ir a pedir plata a ningún establecimiento. Solamente nosotros verificamos, hacemos inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos de comidas rápidas o restaurantes. También se conoció que estas personas se han acercado a las casas de familia con el pretexto de ingresar a fumigar y luego robarlas. Familia, por favor, si van a hacer una fumigación a nombre de la Secretaría de Salud, no les abran la puerta, porque también están robándoles a las personas cuando le abren la puerta de su vivienda. Según la Secretaría de Salud, estas personas bajan información del Ministerio de la Protección Social y se documentan bien del tema, con lo cual intimidan a sus víctimas. Las personas bajan los documentos de la página web del Ministerio, pero no llevan identificación. Entonces ellos llegan al negocio intimidando a los propietarios del local, exigiéndoles plata y a veces hasta les piden la comida, comen todo lo que quieran y después dicen, ah, no, entonces vamos a hacer, nos da una platica y nosotros la aprobamos el local. Nos va a informar directamente a la policía, que ellos ya tienen plenamente conocimiento de todas estas actividades que están utilizando los delincuentes. También se conoció que por estas denuncias ya se han capturado a dos de estas personas, pero se presumen que aún queden más de estas en la calle. Realizó en el establecimiento el bocado de rey, ya que ellos llegaron, empezaron a intimidar al propietario y en otros establecimientos también se han presentado, como es el Sazón de la Abuela, Tropical, se han presentado en el Seito Asado, en Mozart Pizza, en Tío Rico Express. Entonces es el llamado que enseguida automáticamente llamen a la policía, los mantengan ahí y enseguida llamen a la policía.